En el futuro, yo quiero ser una maestra del grado 3. Iré a la Universidad de Western Washington. Yo aprenderé cómo cocinar. Comeré la comida que yo cocinaré. Durante la escuela, yo bailaré mucho. Después de la escuela, yo enseñaré el grado 3. En casa, yo tendré tres niños. Yo enseñaré mis niños cómo cocinar cuando son pequeños. También, yo enseñaré mis niños cómo bailar cuando son pequeños. Yo contaré a mis niños cada noche. Pregunta número 2. Cuando yo estoy en casa, yo hago muchas cosas muy importantes a mi vida personal. Yo como comida cada hora porque yo siempre tengo hambre. También, yo hago mi trabajo de escuela cada día en mi cama porque es muy cómoda. Yo bailo en las clases de Zoom cada día con mi maestra de bailar, Diana. Yo cocino mucha comida con mi hermana. Yo duermo más de ocho horas cada noche. Porque es muy importante. Yo organizo las cosas en mi cuarto para mantenerme un cuarto bonito. Pregunta número 3. Mi mejor amiga, Olivia, siempre era única. Ella hablaba mucho durante clase en la escuela. También, ella cogía flores del jardín. Una vez, Olivia vio una película de horror. Y no dormía para una semana. Ella bailaba cada día de su vida. Ella también cantaba cada día de su vida. Olivia tenía el pelo largo y rubio. Y también, ella tenía flequilla y pecas. Ella nunca llevaba zapatos y siempre tenía una cola de caballo. Olivia era muy cómica y amable cuando era niño y ahora también. Pregunta número 4. Yo quiero que mis padres estén más relajados. Cuando yo voy a cama muy tarde o temprano en la mañana. Yo quiero que no me pregunten, ¿Por qué vas a cama tan tarde cada noche? También, yo quiero que no me pregunten, ¿Por qué no limpia tu cuarto hoy? Quiero que me permiten disfrutar con mis amigos cada día de la semana, no solamente tres o cuatro. También, quiero que tomen más vacaciones con toda de la familia. Por fin, yo quiero que me permiten ir a una vacación con mis mejores amigas solamente. Estas cosas son ciertas, pero me aman mis padres mucho. Gracias. Gracias. Gracias.